Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 25 de septiembre Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículo 7 Puedo creer en mi salvación, no porque piense que lo merezco, sino porque creo que la pasión, la muerte y el sufrimiento de Cristo por mí fueron infinitos. Su pasión desbordó al infinito, y si cada gota de mi sangre fuera pecado, igual habría sido suficiente en la infinita expiación para pagar por todos mis pecados. Si cada ser humano, que haya vivido o que vive en el futuro, respirase pecado continuamente, desde que nace hasta el momento de su muerte, y todos llegaran a cumplir mil años de edad, seguiríamos siendo finitos. Si tuvieras tiempo, podrías contarlos. Mis pecados finitos, en comparación con su infinita misericordia, se pierden en el infinito océano de la gracia de Dios, porque no tiene orillas. Cada vez que me agobia la inmensidad de mi pecado y mi naturaleza pecaminosa, me desaliento casi al punto de la derrota. Entonces miro la infinita misericordia de Dios, y veo lo pequeño que soy en realidad. Tal vez el diablo quiera que lleve la cuenta, pero Dios quiere que me dedique a adorarle y que le deje las cuentas a él. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea diré, alcance, alcance salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria, demos al buen Salvador. Oratio Spadfor Oremos, oh, la gloria de mi salvación es Jesús, como te alabo, oh Dios, por la grandeza de mi salvación. Aunque mi pecado me pase terriblemente, jamás será de ni demasiado, ni llegará a ser demasiado grande para tu gracia infinita. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Oratio Spadfor Oremos, oh, la gloria de mi salvación. Oremos, oh, la gloria de mi salvación. Oremos, oh, la gloria de mi salvación. Gracias.